Hola que tal amigos, estamos en Cobra Calle otra vez, bueno conmigo está Yairé Y aquí está José Y vamos a presentarles la nueva caja que acaba de salir, que es la de Dragons of Legends of Leash Y pues bueno, en esta nueva caja vienen las reimpresiones de la 1 y la 2 de las cartas más importantes Como era la Maga Caballero, el Ojo de Timayus, el Dragón Amuleto Y vienen muchísimas nuevas más, como es el numerón dragón y otros números que no habían salido antes Entonces la neta está muy chida, porque aparte todas son ultras y viene una secreta por sobre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que salió en los sobres que venían en la caja Y bueno, pues como podemos ver, salen bastantitas las magas Y todo lo que venía siendo de Dragons of Legends 1 y 2 Que todo era todo lo que tenía que ver con la serie de Yugi Ya que pues bueno, Konami nos hizo el favor de hacer las Ultra Por ejemplo, vamos a ver que salieron varios Dragones Amuleto, varios Dumbairus, varios Mirror Force Que van los que no salían tanto Lo que me gustó mucho es la rareza de esta nueva Soul Church Que para mi gusto se ve muy bonita Ultra Y sí se lo merecía Y bueno, pues podemos ver también que en sí en esta expansión Las cartas ahora sí que se esperaban un poquito más que iban a ser como que se podían jugar Con los decks meta Fueron las que menos salieron Porque pues por ejemplo, nada más nos salió un Cypher Dragon nada más Y un numerón dragon También este que iban a decir que sí va a poder jugar con los decks level 1 de los Spyro La librería, también nada más salió una Y los Cyber Angels que la verdad están muy bien en el diseño Y son, para mí son jugables También no salen mucho Entonces pues yo les recomendaría que La verdad sí les conviene comprar una caja Porque les sale bastantito buenas cartas Y está muy recomendable A� Porque así Quiero que soy un Sh acceleration ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias por entregarme un Tungen draperle calzonada!